Bueno, vamos a seguir con Andreas Offer. Como sabéis, las preguntas las reservamos para la mesa redonda. Y, perdón, Andreas Offer es arquitecto por la Swiss Institute of Technology de Zurich y trabaja como coordinador en proyectos que desarrollan una gestión cooperativa de las viviendas. Ha sido miembro de la mesa directiva de la sede de Zurich de la Asociación de Vivienda y desde 2008 trabaja como project manager en un proyecto experimental sobre el tema de la vivienda colectiva. Y publica numerosos artículos sobre el tema de vivienda y de planeamiento, siempre con un enfoque experimental. Muchas gracias por la invitación. I will also talk in English. Gracias por la invitación. Voy a hablarles también en inglés. ¿Es un teléfono micrófono? Ah, ahora está bien. Bueno, voy a hablarles de una breve presentación acerca del debate que rodea la idea de la sostenibilidad en Suiza en este momento, que es un debate muy vivo en Suiza en este momento. Y luego hablaré de unos proyectos concretos donde hemos intentado conceptualizar toda esta teoría y intentar desarrollar una ciudad sostenible. Aquí vemos el problema básico que tenemos en Suiza, que es el aumento del consumo energético. Aquí vemos el ejemplo de Suiza durante el último siglo. Y ven, en los años 50 hubo un crecimiento exponencial en el consumo energético. En los años 50 cada persona de Suiza tenía un consumo medio de energía de unos 2.000 vatios. Ya sé que es teórico, pero representa 30 bombillas que están encendidas 24 horas al día. Esos son 2.000 vatios, básicamente. Y esos 2.000 vatios es, según los científicos, lo que podemos producir de manera sostenible y permanente a nivel mundial. Pero desde entonces hemos triplicado nuestro consumo, y eso es nuestro problema. No tenemos un futuro sostenible. Para plasmarlo en un ranking internacional, ven que Suiza no es un país en un lugar muy bueno. Bueno, consumimos alrededor de 6.000 vatios. España está en un mejor lugar, consume menos. Tiene que ver algo también con el clima y la riqueza. Nuestra sociedad hasta ahora no ha podido separar la riqueza del consumo energético. Si comparamos los países, son los países más ricos que consumen más energía. Y sobre todo aquellos países de donde vienen los combustibles fúsiles. Hay una enorme diferencia entre los que tienen y los que no tienen en ese sentido. Vamos por un factor de 20. Por lo tanto, 2.000 vatios sería una media que sería sostenible a nivel global. Aquí vemos la política energética oficial de Suiza. Les muestro este gráfico porque también explica el problema de alguna manera. Ya sé que está escrito en alemán y además el gráfico es complicado, no se entiende nada, se ve muchas cifras. Pero bueno, tiene una idea de cómo deberíamos conseguir algo, pero no sabemos cómo hacerlo. Y es así como los científicos explica la sustentabilidad. Y la verdad es que este gráfico intenta representar cómo deberíamos reducir un tercio de nuestro consumo energético. Pero es tan complicado que no se puede ni debatir. Y así tenemos una separación. La sostenibilidad tiene que ser coherente, tiene que ser un concepto que se puede comunicar. Tiene que ser una combinación de economía, ecología y justicia social. Sin embargo, tiende a dividirse en distintos campos científicos. Los ecologistas solo hablan de las tierras ecológicas, medioambientales, hablan del medioambiente y no hablan de las ciudades normalmente. Sin embargo, los sociólogos se pierden en su comprensión compleja de cómo funciona la sociedad. Y la economía comprende la sostenibilidad como los beneficios permanentes o incluso los beneficios que van en aumento. Lo que necesitamos en realidad es unir estos tres conceptos. Por supuesto, necesitamos el conocimiento de los ecologistas para poder descarbonizar nuestra sociedad, para introducir nuevas tecnologías a nuestra sociedad y para poder comprender los principios de la vida. De los economistas necesitamos una serie de conceptos y cómo poder sobrevivir sin tener un crecimiento permanente. Y de los sociólogos necesitamos sus ideas sobre el cambio global y cómo el cambio global podría permitir la igualdad para todos en el mundo. Tenemos incidencias catastróficas y dramáticas que a mí me da una especie de esperanza porque me hace pensar que estamos en el borde de una forma más coherente y más sostenible de pensar. Esa es la explosión en el Golfo de México del año pasado de la plataforma de Deep Sea y aquí vemos la explosión en Fukushima que de alguna manera nos ha quitado esa esperanza de que quizá la energía nuclear podría representar algo para el futuro para nosotros. Y aquí vemos una especie de gráfico que yo he intentado plasmar, no es nada científico, es mi experiencia personal sobre los últimos 20, 30 años y el debate económico y ecológico social. La línea azul para mí representa reacciones políticas a problemas medioambientales. Existe una, ocurre una catasofía y una reacción política rápida y luego cae también rápidamente. Y la línea amarilla representa lo que piensa la sociedad de todo eso, también lo impulsan las catástrofes, pero ahora lo impulsan los distintos conceptos de la sociedad. Salimos del movimiento del año 68 con los hippies y también con problemas de terrorismo, pero luego pasamos a una época en la que la economía representaba la utopía. Todos veíamos el éxito como un éxito económico, únicamente perdimos nuestra utopía política con también la caída de las economías del este de Europa. Luego en los años 90 percibimos un fuerte cambio demográfico en los países ricos, empezamos a hablar sobre la ralentización del crecimiento de la sociedad, problemas de hecho de crecimiento en distintos países. Y en los últimos años hemos percibido esa especie de pérdida de la utopía económica. Sabemos que el pensar en el crecimiento permanente no es nada sostenible y desde luego no es sostenible en términos económicos. Quizá con esas catástrofes ecológicas estamos en un punto de inflexión. Quizá hemos llegado a una situación decisiva para nuestra sociedad, la última oportunidad para decidir qué camino seguir. Asimismo, hay unas cuestiones científicas y tecnológicas positivas. Esta imagen es espectacular de Mostor, donde vemos que la ecología y la tecnología nos pueden ayudar. Es decir, hay unos avances tecnológicos que nos pueden ayudar. En este momento se está debatiendo la posibilidad de traer espacios verdes a las ciudades, que para mí incluso es un concepto más espiritual que un futuro posible. Pero a la vez es importante que empezamos a considerar a las ciudades como un organismo, el organismo quizá más complejo que haya producido nuestra civilización. Y si podemos tratar esa complejidad, quizá podamos crear una sociedad postindustrial sostenible. Desde luego tenemos que tomar los términos ciudad y sostenibilidad con todas sus complejidades. Esto es un mapa mental que en algún momento intenta representar lo que les estoy explicando. Es decir, no estamos hablando de una cuestión ni tecnológica, ni social, ni económica, sino una cuestión del futuro y cómo poder representar todos los distintos aspectos que aparecen en la pantalla. Espero no haber sido muy complicado en esta explicación inicial. Ahora voy a hablarles de unos trabajos más específicos que estamos realizando en nuestra ciudad. Aquí vemos una imagen de la ciudad de Zürich, que tiene el tamaño de Bilbao, más o menos, medio millón de habitantes. No tenemos mar, pero sí tenemos un lago muy bonito. Y a la derecha ven la zona medieval de la ciudad alrededor del lago y luego la ampliación del siglo XIX. Y hacia la izquierda, la parte de atrás de esta colina, vemos el desarrollo entre la ciudad vieja y el aeropuerto. Es una ciudad de una enorme riqueza y es el centro económico de Suiza. Una ciudad muy dinámica. No voy a explicar en detalle este mapa, pero cuando hablamos de la diversidad, sabemos que hay una falta de vivienda permanente desde hace 100 años en Zürich. Estas zonas coloreadas no representan la vivienda normal, sino la vivienda en manos de cooperativas. Estas cooperativas son organizaciones que surgieron en los años 20 del siglo pasado. Ven ustedes que son edificios dispersos por la ciudad. Son viviendas, como ya les he dicho, construidas por cooperativas. Y hay unos 120 cooperativas en toda la ciudad, que son dueños de entre 10 y 15 mil pisos. No es ni capitalismo ni socialismo, son organizaciones de autoayuda. Son cooperativas, creo que existe el movimiento cooperativo en el País Vasco también. De hecho, cooperativas de producción. Muchas generaciones viven en estas casas cooperativas, como ya les he dicho, empezó en los años 1920, siguió después de la Segunda Guerra Mundial. Y gracias a la regeneración urbana más reciente, hay unas cooperativas más nuevas que están empezando a experimentar con esta forma jurídica de construir viviendas. Aquí vamos a ver un proyecto desarrollado por mi grupo. En este caso, es un proyecto de vivienda experimental. Es un proyecto que existe desde hace 10 años. Es decir, que no es nuevo, pero es muy interesante porque muestra lo que es posible. Muestra cómo evolucionan estos tipos de proyectos. Y en este caso estamos hablando de 100 pisos en una zona industrial. Y no son únicamente viviendas, sino también zonas de oficinas. Y se tratan de unos edificios energéticos de bajo consumo de electricidad. Es decir, que hemos construido de forma sostenible, pero no únicamente a nivel de edificación, sino también hay programas de compartir coches, de transporte, etc. Estamos hablando de esta zona. Esta es una foto. Es una zona con emisiones industriales. Aquí vemos el proyecto específico. Esto es el aspecto que tenía poco después de su terminación. En este caso, estamos viendo un bloque de oficinas. Y este es el edificio central. De eso hablaré más adelante también. Desde luego, no es lo que nosotros llamaríamos arquitectura alternativa. Es más bien un edificio comunitario hecho por una cooperativa. Pero para nosotros, esta imagen es la imagen apropiada. ¿Por qué? Porque muestra la dialéctica de la vida urbana. Con una alta complejidad. Aquí vemos todas las tipologías de los pisos. Con una estructura de la fachada muy sencilla que tiene que ver con la eficiencia energética. Ya que no se puede construir un edificio de otra manera. Tiene que construirse de esa manera para que tenga un determinado nivel de eficiencia energética. Aquí vemos los pasillos interiores. Esto es un elemento que de alguna manera aporta algo la vida social. Nosotros en Suiza no tenemos un clima tan agradable como en España. Tenemos un clima más bien frío en Suiza. Y estos pasillos interiores son lugares donde pueden reunirse los vecinos, donde los niños pueden jugar y que ayuda a construir una comunidad. También es importante que las escaleras estén próximas las unas a las otras para que la gente pueda reunirse. Aquí vemos una sección transversal del edificio. Es un edificio muy alto. De unos 20 metros. Estos son las escaleras, los huecos de la escalera. Y es el primer proyecto en el que nosotros hemos construido pisos nuevos para grupos de personas. Grupos de 10 o 15 personas. El compartir un piso es algo bastante común en Suiza, ya que los precios de la vivienda son tan altos que las personas estamos acostumbradas. Y no me refiero únicamente a estudiantes, sino a familias que tienen la costumbre de compartir pisos porque los alquileres son tan altos. Pero es el primer proyecto en el que nosotros hemos construido una vivienda específica para esa idea de compartir pisos. Este es un piso en el que 10 personas comparten un espacio. Es una vivienda social, evidentemente. Y si se unen 10 personas, una especie de lujo espacial. Es posible que de otra manera, si dividiéramos todo en 10 pisos, sería imposible. Y aquí vemos otro de esos pisos enormes dentro de la casa. Aquí ven las grandes ventanas en la fachada y la disposición espacial tan compleja que fue posible. Es una mezcla entre pisos de dos habitaciones hasta pisos de 15 habitaciones. Desde pisos muy económicos a pisos bastante caros. Esa diversidad que se ha mencionado aquí es una diversidad que realmente hemos conseguido a nivel extremo en un único edificio. En este edificio hay dos grupos de personas con menos valías. También hay unos pisos reservados para personas que tienen bajos ingresos. Hay un 36% de personas que son inmigrantes en estos edificios. Esa es una media. Tenemos unos niveles de inmigración mucho más altos que en España. Y desde luego les puedo decir que en los últimos 10 años hemos podido crear un ejemplo muy vivo y muy positivo de integración social. Y ven que hay muchísimos niños. Las personas se ocupan de sus casas. Todo el proyecto es autogestionado, autoorganizado. Hay muchos grupos que cuidan algunas de las salas comunitarias. Y en este ejemplo vemos unos cuidando las plantas. Hay una terraza muy grande en el techo para todo el edificio. Y ya que es una zona de alta densidad, pues decidimos convertirla en la zona del techo. Lo vimos convertir en una zona común con jardín urbano. Y la población cuida las plantas. Cada semana se celebra una reunión de una especie de club de cocina. En este club cuatro personas cocinan y 36 comen. Así que te toca cocinar cada 10 semanas. Todos estos proyectos lo han organizado las personas que viven en la casa. No lo organiza ni un comité ni una cooperativa, sino las personas que viven en esta vivienda. Si están contentas de organizarse así, pues se organizan. Y si no, pues se deja. Es muy importante si uno está trabajando en un proyecto social. Es un proyecto asimismo de regeneración industrial. Por lo tanto, no hay infraestructura urbana en el alrededor. Y por esa razón, cuatro años después de irse a vivir a esta zona, los residentes decidieron abrir este pequeño comercio. No es un comercio muy rentable, pero la idea es ofrecer productos locales. La cooperativa tiene un acuerdo con las personas que regentan el comercio. No tienen que pagar ningún alquiler, pero tienen que vender productos orgánicos. Y yo creo que esto fomenta un enfoque hacia la vida más sostenible. Muchas veces se reúnen los residentes. Esto es un pasilo central donde se han reunido algunos residentes para organizar su vida diaria. No se trata de una participación política, sino pues todo se basa en la automotivación y el autointerés. Y esto es el resultado final. Aquí vemos el eco-resultado de este proyecto. Cada dos o tres años medimos el consumo de una serie de elementos en la vivienda. Y también realizamos una serie de encuestas. Hablamos con los residentes sobre su movilidad, cómo se mueve por la zona, por la ciudad, sus estilos de consumo, y ven a la derecha la media para Suiza en este momento. La parte superior de la columna representa movilidad, principalmente movilidad individual. La zona central son los consumos diarios, es decir, ropa, alimentos, muebles, etc. Y un 40% es el consumo que hace el edificio, es decir, la calefacción, agua caliente, electricidad, y lo que nosotros llamamos la energía gris que es incluida en el edificio. Y ven que en total en Suiza la media es de 5.500 vatios por persona. Pero en nuestro proyecto hemos podido reducir este nivel hasta 3.500, que está por debajo del nivel de España, si se acuerdan del gráfico anterior que les he mostrado. Así que se muestra lo que puede hacerse en la sociedad existente, simplemente construyendo unos edificios más razonables. Así vemos las grandes reducciones de distintos tipos de consumo y de movilidad, sobre todo movilidad individual. Hay un pequeño aumento en el tráfico aéreo, que es la zona que está en Lila. Pero bueno, hay muchos jóvenes que viven allí, y es un problema este aumento en los viajes en avión. Pero bueno, por lo menos con este proyecto he podido mostrarles cómo hemos reducido en un tercio el consumo energético. Es un proyecto en un proyecto en el que simplemente las personas viven juntas. Es básicamente un proyecto de infraestructura con unas tecnologías razonables. ¿Está claro? ¿Está claro? Brevemente, quisiera mostrarles dos otros proyectos que no están terminados. En este caso es un proyecto pionero. Se ha publicado mucho sobre este proyecto. Muchos sociólogos nos han visitado y, como hemos aprendido de lo que fue posible hace diez años, ahora hemos visto como el debate ha cambiado un poco. ¿Qué es lo que funciona? Les muestro ahora dos proyectos. Son bien diferentes entre sí. Este es el proyecto. Este es un proyecto muy, 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 problemático. Es un orfanato para niños. Un orfanato de los años 70. Es decir, que estas viviendas tienen ya 40 años. Son viviendas totalmente ineficientes. Los propietarios del orfanato querían derribar este edificio. Pero uno de los problemas es que si derribamos edificios de hace 40 años, provocamos una catástrofe económica y ecológica. Pero no se puede mantener esa estructura. Así que sacaron un concurso y dijeron a los propietarios, si alguien tiene una idea de cómo tratar estos edificios, se los donaremos. Así que nosotros hicimos una propuesta como cooperativa, ya que somos una cooperativa. Y nosotros nos parecía una oportunidad para iniciar un proyecto utilizando unas ideas bastante interesantes. Además, los solares son difíciles de encontrar en Suiza. Así que en lugar de iniciar un proyecto únicamente, iniciamos un proyecto de redisificación, que es un tema candente en Suiza. En el principio decidimos iniciar un proceso de participación. Invitamos a todos los miembros de la cooperativa y todas las personas interesadas en este proyecto a debatir con nosotros qué podría ocupar este solar. Esta es una imagen, de hecho, interesante, porque ven las personas que participan en este debate. Ya no son personas de 20 años, ni estudiantes de hace 20 años, sino son los que tienen entre 50 y 70 años. Es típico. El debate urbano actual no lo lideran los jóvenes, sino los mayores. Porque un problema en la sociedad actual es el envejecimiento de la población. Son personas muy participativas que vienen a hablar con nosotros. Venga, vamos a avanzar. Nosotros encontramos este solar edificable. Iniciamos un concurso público. Y eso fue el proyecto ganador. Allí ven los colores, la visualización. Han intentado erradicar, eliminar este edificio marrón oscuro y sustituirlo por un edificio ligero, de colores más claros. Este es el modelo del arquitecto. Casi no se ven los edificios antiguos. De hecho, están a la izquierda y a la derecha. Esos dos bloques que ven, pero ahora están completamente integrados en una nueva estructura más grande. una estructura que utiliza nuevas tecnologías que ofrece acceso para los menos válidos, espacios públicos, terrazas, algo que no existía antes. Antes, es un edificio altamente eficiente y es un edificio que cumple las normativas más recientes. Es un edificio compacto e integrado. El efecto económico del proyecto es que no hay que cambiar demasiado la estructura existente, ya que hemos resuelto los problemas técnicos y estructurales con el nuevo edificio intermedio. Por tanto, es un concepto muy inteligente a la hora de tratar con antiguos edificios. Esta es la estructura. Vemos este orfanato que su espacio ha sido reducido. Aquí podemos ver una de las plantas bajas. La parte coloreada es el resultado de la conversación con las personas más mayores que les he mostrado antes en la transparencia. A la derecha veis lo que llamamos el modo de vida tradicional, las comunidades de apartamentos. digamos, siete salas, una gran sala común y a la izquierda veis este nuevo modo de vivir juntos, esta nueva forma. Cada persona individual o parejas o una madre con su hijo o un padre con su hijo pueden alquilar uno, dos, tres habitaciones individuales con un pequeño baño, una pequeña cocina y cinco, seis o siete de estas pequeñas subunidades que se comparten donde existe una cocina más grande, donde hay acceso a las grandes terrazas, hay servicios para personas con discapacidades, incluso espacio para oficinas. Así que esto es un experimento a la hora de reunir unas condiciones de vida individuales donde hay un espacio para compartir juntos, para ayudarse y para compartir la vida cotidiana. Nos sentimos muy interesados sobre cómo va a funcionar esto. En este momento este edificio está en fase de construcción, terminará a finales de este año y la primera percepción interesante era que las personas más mayores estuvieran en el edificio en la parte derecha y los jóvenes en la parte izquierda del edificio. Y sin embargo, a nivel de planificación las ideas sobre cómo vivir juntos cambian. Así que son procesos muy vivos, muy vitales y cambiantes. Esta es la obra. Pueden ver escrito en cooperativa de construcción. Me queda algo de tiempo y me gustaría, por tanto, enseñarles otro proyecto que todavía no está en fase de construcción, sino en fase de planificación realizado por nuestra cooperativa. Es otro tema, en este caso, el tema de los amigos de la ciudad sobre cómo abordar la aglomeración. Al principio les he mostrado este desarrollo gemelo de la ciudad de Zúrich. Es una zona enorme alrededor del... o cerca del aeropuerto, donde eran antiguos pueblos que se convirtieron en zonas aglomeradas en los últimos 20, 30 años y ahora se ha convertido en una zona dinámica y a la vez conflictiva con muchas infraestructuras de tráfico. Aquí vemos este bioaducto ferroviario. Hay maíz en el campo. En el fondo de la fotografía pueden ver una fábrica. Hay una autopista alrededor de este enclave y por ello decidimos comprar esta parcela para desarrollar en la misma con nuestras ideas un proyecto muy específico para poder contribuir a la conversación sobre cómo la aglomeración puede transformarse en un entorno habitable atractivo. Este es un dibujo de los arquitectos. Dijeron que el lugar era tan problemático que había que hacer... No debíamos intentar hacerlo verde necesariamente, sino que debíamos urbanizarlo de un modo muy radical. Debíamos ser pioneros. Debíamos desarrollar un ecosistema de distintos elementos que pueden controlar las diversas dificultades a las que nos encontramos y teníamos que encontrar también una estructura abierta. Esto es simplemente una idea inicial. Ahora nos damos cuenta que la dinámica es tan rápida que tenemos que pensar en futuras urbanizaciones que, sin embargo, sean coherentes con nuestra idea como cooperativa y seguir ofreciendo lugares y seguir ofreciendo lugares lúdicos en este espacio en constante evolución. La propuesta arquitectónica son tres tipos distintos de edificios muy delgados con placas delgadas que van por todo el solar. hay muchísimo ruido en estas placas. Todas las habitaciones tienen dos ubicaciones, una hacia el exterior y otra hacia el interior y, por tanto, pueden ventilar el cuarto hacia el lado menos ruidoso. No es demasiado económico para su construcción trabajar con este tipo de material y por ello lo han compensado con grandes bloques. son edificios que son de 30, 40 metros que no son muy frecuentes en su uso para los edificios, pero ya que es una zona industrial, la planta baja tiene un poco el aspecto de antiguos edificios industriales creando espacios abiertos que pueden ser creados por la comunidad y transformados en zonas comerciales. Hemos desarrollado todo pero solamente vamos a construir la parte en verde nuestra cooperativa. ¿Ven las dos placas y el bloque? Que son los tres elementos del edificio y esta es la atmósfera, la arquitectura. La propuesta arquitectónica es un lugar donde hace 20 años hubiéramos visto estas grandes losas con niños jugando en campos de juegos zonas verdes y se ha propuesto la misma contradicción que es realizar un área industrial pero con nuevos edificios lo cual es un concepto radical e interesante en su evolución. Les he mostrado algunas ideas siempre es la idea de vivir juntos en un espacio el propio concepto de la zona que debe después desarrollarse con todo el trabajo técnico el trabajo de ingeniería para poder al final llegar a nuestros objetivos de sostenibilidad y de vivir juntos es importante que esto esté plasmado en las casas estos son los apartamentos ven que todas las habitaciones están ya diseñadas los balcones y los pasillos para llegar a los apartamentos se utilizan como espacios comunes donde las personas se pueden encontrar y reunir estos son pequeñas secciones pequeños apartamentos este es lo que llamamos el bloque son bastante de aspecto bastante normal el resto de los apartamentos pero esta es la invención del proyecto por así decirlo este es un edificio que un apartamento que tiene 30 metros es un apartamento convencional en las zonas de marrón claro pueden ver una habitación interna que no es no está iluminada por el sol es una habitación interior pero hemos propuesto alquilar este espacio por la mitad del precio habitual por tanto podemos alquilar los 170 metros cuadrados y tener espacio en el que podemos almacenar todos los libros que hemos unido en toda una vida podemos tener una sala de cine quizá podamos tener una sala de vídeo o quizá podéis tener un choco así que se trata de reunir elementos de perfil bajo con elementos de vivienda habitual dentro de un edificio muy económico creo que es un invento y es muy interesante como concepto también aquí las personas más mayores están interesadas en este tipo de espacio son artistas más mayores porque ahora los artistas también reciben su pensión cuando llegan a los 65 años y quizá ya no puedan permitirse tener un espacio de trabajo y un espacio de vida separado y piensan que esto es una idea muy buena poder reunir ambos por un precio razonable poder almacenar todos los cuadros que se han pintado en una vida no solamente es para este tipo de personas para artistas sin embargo sí hay bastante presencia de los mismos que se ven interesados por este tipo de proyecto en la parte superior de este gran bloque los arquitectos proponen de nuevo lo que yo diría una comunidad postindustrial donde tenemos posibilidades de una dos o tres habitaciones alrededor de este gran espacio y después pequeños espacios que se pueden transformar en espacios de wellness en estudios y por encima tenemos el acceso a las terrazas de los espacios abiertos es una especie de disolución disolución de las formas tradicionales de familias individuales comunidades distritos ciudades hay ahora nuevas fronteras que pensamos son interesantes que están siendo innovadoras y que son flexibles se debaten entre las personas no es un marco teórico sino se desarrollan conversaciones que después van a influir en cómo se organiza la sociedad bien aquí tienen el plano en mayor detalle llego al final de mi presentación lo que es interesante es la combinación de las distintas cualidades que encontramos en los diversos edificios si relacionamos los pequeños apartamentos que son posibles con estos grandes espacios que pertenecen al bloque vemos que existe un nuevo tipo de grupos sociales que pueden encontrar su espacio de vida o de vivienda adecuado también es ideal para parejas personas mayores personas incluso con niños que tienen su espacio individual por un lado y por otro comparten espacios comunes a través de ese puente en el que accede al gran bloque del centro esta es la planta baja aquí pueden ver el tipo de casas y después estos dos bloques con aspecto industrial pensamos que el lugar tiene un potencial para personas que están buscando espacios de trabajo jóvenes para personas jóvenes creativas que quizá puedan construir su propia comunidad de prototipos diseño venta de productos ya que hay una gran infraestructura comercial alrededor de esta zona por ello puede esta parte tener un precio más alto sin embargo hay productos de mayor calidad que pudieran ser desarrollados en la misma esta es la planta una planta normal esta es la estructura estamos en las fases primeras de los proyectos donde siempre desde el principio buscamos estructuras económicas esta es una casa con un concepto de bajo consumo energético con la mayor flexibilidad posible y también con el concepto de renovación y reestructuración del propio edificio para que las estructuras técnicas se definan incluyendo la mayor flexibilidad posible que se introduce desde las primeras fases de diseño también pretendemos ser y estar abiertos a las intervenciones de distintas personas es un lugar difícil para que las personas nos encuentren así que tampoco trabajamos mucho con la arquitectura paisajística sino que estamos abiertos a las intervenciones de las personas y los arquitectos encuentran que esto es una buena idea que esperan que las personas vayan a tratar la fachada según su gusto desde luego es un edificio industrial pero quizá pueda tener también nuevas cualidades si las personas una vez que viven en él cambian la fachada o la decoran he hablado mucho más rápido de lo que esperaba así que si tienen energía me gustaría resumirles un poco mi presentación en 10 minutos en los 10 minutos que me quedan esto es un proyecto muy experimental jóvenes que han pues se han puesto en contacto con la cooperativa que se enfrentaron al marco anterior al marco legal anterior y sin embargo aquí hablamos de un experimento es fascinante para mí que desde hace algunos años las antiguas cooperativas que tuvieron problemas algunos problemas respecto a su naturaleza atractiva desde luego son apartamentos muy baratos pero se produjo una cierta degradación en algunas zonas así que el concepto de las antiguas cooperativas empezaron ellas empezaron a ver lo que estaban haciendo las cooperativas más jóvenes más nuevas y empezaron a adoptar también algunos de los conceptos en sus propios edificios en los proyectos de renovación y regeneración hace tres años o cuatro en el 2007 las antiguas cooperativas las antiguas cooperativas encontraron que las nuevas podían ser su propia plataforma de experimentación dijeron bueno nosotros no podemos hacer lo que ellos están haciendo pero estamos interesados en este nuevo tipo de urbanismo es muy dinámico así que encontramos nuevas cooperativas que nos están animando a innovar a hacer experimentos que quizá nosotros no solamos hacer en nuestra vida cotidiana es una situación muy específica porque el sector inmobiliario es generalmente uno de los negocios más conservadores que pueden encontrar nadie intenta innovar ya que las inversiones son muy grandes y si cometemos un error en los edificios nos encontraremos con un gran problema siempre estamos a la búsqueda de la innovación pero cómo aportarla en el sector de la construcción así que ahora estamos en una situación en la que muchos y muy diversos reúnen todos sus recursos con el objetivo de verdaderamente experimentar quizá fracasar pero sí que es una situación muy específica también por ello hemos contactado con personas más jóvenes yo soy director de proyecto de uno de estos proyectos este es enorme de 400 apartamentos es algo grandísimo para el nivel de Suiza y que hicimos un concurso público internacional donde pedimos a las personas que aportaran en el mismo momento del concurso que presentaran tipologías urbanas e ideas sobre nuevos tipos de vida nuevos modos de vivir juntos desde el principio la idea era reunir distintos despachos de arquitectura que trabajen al mismo tiempo sobre los planes a nivel urbano y también a nivel de la vivienda ya que pensamos que no podemos debatir los planos y los conceptos urbanos de un modo separado o en distintas fases cronológicas tenemos que reunir la conversación desde el principio este fue un experimento muy interesante en sí mismo había arquitectos muy jóvenes dos mujeres una de ellas ganó el concurso con esta imagen también es una situación un poco al límite de la ciudad y muchos presentaron los proyectos con mucho más espacio verde entre las casas y estos arquitectos sin embargo propusieron lo contrario dijeron que la única posibilidad para este espacio es urbanizarlo radicalmente aportarle nuevos atractivos intentando concentrar cuanta más función y volumen mejor en un lugar centralizado hay una parte de atrás un parque y quizá esto hace que el concepto sea todavía más poderoso cada casa tiene una dimensión urbana y una dimensión más relacionada con un parque o una zona verde esto fue el segundo argumento fascinante de aquellos que ganaron el concurso propusieron casas muy grandes y de nuevo esta idea de espacios individuales que están relacionados con espacios semiprivados en estructuras más grandes y demostraron que en este tipo de plano podemos tener apartamentos muy normales de cuatro habitaciones de seis habitaciones se puede tener este tipo de diseño como el que les he mostrado en el proyecto de regeneración donde pueden vivir parejas y personas que son familias de cinco o seis personas incluso se pueden convertir en pequeños hotelitos o casas para estudiantes es una estructura muy flexible muy grande las casas tienen un gran tamaño y creo que este concepto que hemos estado hablando desde hace muchos años ha encontrado su formato arquitectónico juegan con la diferenciación del espacio más público que es más duro hecho con la hormigón lo diferencian del espacio privado que son más blandos con esa idea de que lo construimos como un edificio híbrido donde los espacios individuales son construcciones más en madera los espacios en cambio más públicos están hechos de hormigón y estabilizan la parte más de madera este es el tipo de planificación cuatro despachos de arquitectura 14 edificios hubo 34 especialistas tanto de la cooperativa economistas especialistas en energía que se reúnen alrededor de una gran maqueta y los arquitectos presentan las casas definimos las distintas cualidades de las mismas y al final realizamos el proyecto al final de esta fase el proyecto de la primera fase el proyecto tenía este aspecto lo que es muy importante como experiencia en este proyecto es que no tenemos que hablar tanto sobre arquitectura es más lo que sucede ahí y lo que sucede dentro y fuera de las casas y como las vivimos estas son las preguntas más importantes al principio del proyecto la línea negra que pueden ver en la transparencia muestra donde están donde son posibles los apartamentos debatimos debatimos mucho sobre esta línea esta trayectoria que vemos que hay una en algunos de los proyectos quedó claro que no podía construirse edificios alrededor de lo que llamamos la piazza o la gran plaza donde simplemente se pueden construir edificios comerciales junto al arquitecto paisajista definimos en cada uno de los espacios entre las casas un tipo de cuadrado por así decirlo donde mostramos lo que sucede en el espacio y como pudiera utilizarse en las distintas estaciones del año qué tipo de plantas pueden plantarse allí después en la ciudad existente esto es algo tradicional un distrito del siglo XIX de Zurich buscaron un espacio que tenía o tuviera la misma dimensión hicieron una fotografía del espacio para hablar con personas que no son especialistas en arquitectura paisajística o arquitectura en sí misma podemos debatir la calidad de un espacio comparando la situación existente en unos distritos más antiguos de Zurich después dividimos toda la situación entre los cuatro despachos de arquitectos y no es que uno tiene la parte derecha a otro la parte izquierda ese principio sino que siempre hay un principio de diálogo incluso a este nivel hay que mantener siempre un diálogo constante entre todos los arquitectos esto era el plano de la planta baja de este proyecto y este es el de las viviendas los apartamentos podéis ver a la izquierda en medio este plan inicial que era propuesto por otros despachos y vemos todas las transformaciones las variaciones esta idea básica que tenían y otros arquitectos de hecho estuvimos hablando sobre esta posibilidad durante más de un año hay distintas tipologías tenemos la estructura más como de islas tenemos más la estructura en cebolla en forma de cebolla así que siempre es el mismo tema repito que es cómo mantener un diálogo cómo conversar entre la persona y la comunidad en espacios muy grandes para crear comunidades que de hecho puedan sostenerse y puedan transformar y controlar la vida de la ciudad esto es otra idea sobre cómo abordar esta altísima densidad y dimensión de este tipo de proyectos las zonas en verde son para activar el espacio interior por ejemplo puedes incluso llevar la bicicleta hasta el piso en el que vives tienes zonas para guardarla y los vértices azules son espacios en dos plantas que aportan luz a toda la estructura esta es la maqueta de uno de estos apartamentos todo esto en los límites de los estándares de vivienda social en mi país y en condiciones económicas asumibles este es también el espacio que tiene dos plantas en este caso esta es la fachada y creo que voy a llegar al final esto es de la persona que tiene que trabajar con la ventilación los sistemas de ventilación este es un mapa mental donde ha intentado conceptualizar los distintos problemas que fue encontrando después de analizar el proyecto durante el mediodía y voy a terminar con esto todo esto trata del diálogo si intentamos encontrar nuevos conceptos nuevas ideas si realmente intentamos abordarlos abordar estos grandes proyectos que nos rodean entonces tenemos que mantener un diálogo con todo el mundo y tenemos que entrar en este gran campo donde se interconectan distintas habilidades distintas ideas distintas calidades que las personas aportan en el proceso de diálogo muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos